Estas son historias reales de la sala de emergencias de las que los doctores no hablan. Evan tiene la oportunidad de pasar a profesionales. ¿Sabe lo que significa para él? Solo le importa el fútbol. No voy a permitir que lo arruine. Pero a mí me preocupa su vida. Sí, nos vamos. Le quita la sábana. Oh, no. Y entonces lo vemos. Una ola me golpeó. La tabla cayó en la arena boca abajo y yo caí encima de ella. Lo observé y la tabla se encajó en algún lugar en su entrepierna. ¿La tabla se encajó dentro de mí? Algunas situaciones son inimaginables. ¿Mi mamá tiene un derrame? ¿Ella se va a morir? Le daremos algunos medicamentos que le ayudarán a mejorarse. Justo ahí. Scott, prepara el quirófano de inmediato. Creo que mate a mi paciente. Estas son las historias inéditas de la sala de emergencias. Sala de emergencias. Historias inéditas. El doctor David Myers trabaja cerca de la playa y se mantiene bastante ocupado. La próxima vez usa muñequeras y rodilleras. Oh, un casco no estaría mal. Al estar cerca de la playa tendemos luxaciones, fracturas, ahogados. Pero cada tanto vemos algunas heridas que son inimaginables. Se llamo luego. Un día llegó un paciente con su novia. ¿Qué sucede? Empalamiento. Ver una herida rara como esta que nunca nadie ha visto es muy, muy impactante. Tensión arterial 120 a 68, frecuencia cardíaca 80, saturación 98. Hola, soy el doctor Myers. Matthew, te ayudaremos de inmediato con esto. Gracias. Hágalo, por favor. Sin duda se trata de un traumatismo, así que lo llevamos de inmediato a esa área. Uno, dos, tres. Lo único que veíamos era la tabla en su espalda y la aleta en algún lugar entre sus piernas. Matthew, existe un gran riesgo de que haya daño severo en esa parte de su cuerpo. Entendido. Traen a una mujer de 40 años con debilidad en el lado derecho y visión borrosa. Katrina Mattingly, médica de emergencias, está a punto de recibir un caso desafiante. Una mamá que se desmayó mientras conducía, acompañada por su hijo de 10 años. Richie, ¿estás bien? Sí. Hola, soy la doctora Mattingly. Me llamo Sonia. Él es mí. Soy Richie. Hola, Richie. Richie llamó a emergencias cuando su mamá descarriló. Dice que no siente un lado y que no ve muy bien. Son señales de un derrame. Lo sé porque mi abuelo tuvo uno. Es un niño precoz y su diagnóstico es acertado. Frecuencia cardíaca 62, presión 85-55. Muy bien, llevémosla a una habitación y empecemos. Vamos al número uno. Si eso es lo que en verdad sucede, solo tenemos dos horas para actuar. Si no, y por desgracia, las consecuencias pueden ser devastadoras. Richie, ¿le avisaron a tu papá? Yo, ah, no tengo padre. Y mi abuelo murió hace tres meses. Solo somos mi mamá y yo. Si se trata de un derrame, tengo que actuar de inmediato. Porque no quiero que este niño precoz quede huérfano. Un asistente social se encargará de Richie mientras te asistimos. Quiero quedarme. Cuando sea grande, yo quiero ser doctor. ¿Se puede quedar? Claro que sí. Sonia, ¿has notado alguna dificultad en el habla? No. ¿Qué me dices de caminar o tu equilibrio? No. Entonces me doy cuenta de que el lado izquierdo de su cara está un poco caído y el lado derecho de su cuerpo se ve más débil. ¿Tomó algún medicamento? Dos. Para la presión. Eso podría explicar su baja tensión. Y da una impresión de que es un derrame. Aún así, no puedo dejar de considerar que sea un legítimo derrame. Lo trataremos como un derrame. Quiero que le den CBC, CMP, troponina, PTT, identificación y registro, análisis de azúcar en sangre, tomografía de la cabeza, radiografía del pecho y un electrocardiograma y 500 cc de bolo. Cuénteme qué medicinas está tomando, Sonia. Ah, no recuerdo cómo se llaman y no las tengo conmigo. Tomó una pastilla de nitroglicerina después de que llamé a emergencias. Eran del abuelo. Nunca se debe tomar la medicina de los demás. Nunca. ¿Por qué tomaste eso? Mi papá las usaba cuando no se sentía bien y lo ayudaban. Así que yo las conservé. La nitroglicerina puede causar efectos secundarios como mareos y debilidad, que son los síntomas que ella experimenta. Gracias. Por su electrocardiograma, parece que son signos de isquemia. Los niveles de ST están un poco bajos. Esto indica que los músculos del corazón no reciben suficiente sangre o oxígeno. Tensión baja entre 54 y 32. ¿Eso qué significa? Significa que la mezcla de su medicina para la tensión junto con la nitroglicerina le bajaron tanto la tensión que podría producirle daños en el corazón o incluso un ataque cardíaco. El doctor Parish Eilers cree que hay una cosa que no enseñan bien en la escuela de medicina, compasión por los familiares de un paciente. Doctor Eilers, hace una hora que estoy con ellos. No hay nada más útil que yo pueda hacer. Trabajé como enfermero en la sala de emergencias de un hospital de caridad antes de entrar en la escuela de medicina y aprendí que es necesario ser más simpático, sentir más compasión. Los resultados tardan mucho. Me estoy volviendo loco. A veces ni siquiera se lo mencionan en la escuela. Por eso me gusta inculcárselo a mis estudiantes. Multiplica eso por miles. Imagínate cómo se sienten. Regresa ahí. Anda, vamos. Creo que eso los hace mejores médicos. Acá pueden tratar con sus pacientes y, bueno, sentir en carne propia cómo sería recibir ese tipo de noticias. ¡Ah! 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 ¡No! Cuando vi a Evan por primera vez, estaba muy adolorido y se quejaba con mucho dramatismo. Me sorprendió mucho. Soy el doctor Eilers. Muy bien, usted es el doctor. Le dije a ella que solo tiene 45 minutos para curarlo y regresar al juego. Así que apresúrese. ¿Está bien? De donde vengo, el fútbol es muy popular. Echemos un vistazo. Algunos padres son muy extremistas. Es decir, se vuelven muy entusiastas. Es como si trataran de redimir sus vidas a través de sus hijos. ¡No! Por favor, ya quítale el drama. Asúmelo. ¿Cómo te lesionaste? No me lesioné. Empecé a jugar y ya tenía un dolor y se ha ido intensificando. Y ahora... Sin embargo, anotó dos puntos. En una escala del uno al diez, ¿cómo es tu dolor? Es un dolor que nunca había sentido. Y mira que me ha roto varios huesos. Algo anda muy mal con este chico. En verdad está muy enfermo. Lo acabamos de vendar. Lo que sea que tenga que hacer, hágalo rápido. Así podemos volver al juego. No entiende que su hijo está herido. Algo grave le está ocurriendo a ese muchacho y él solamente piensa en ponerlo de vuelta en el campo. Veamos. Apenas lo toqué y simplemente saltó del dolor. ¿Seguro no te lastimaste? ¿Ciento por ciento? No se lastimó. Sea lo que sea, no es nada grave. Su dolor era desproporcionado. Yo apenas lo estaba tocando. Cortaremos la media. ¿Es necesario? Cuando quitamos la media... Estaba mitad rojo, mitad decolorado. Como una especie de morado. Ev, te dije que te colocara cielo luego de tus prácticas. Mira tu pierna. Me puse hielo, papá. Sandra, ¿puedes traerme un ultrasonido Doppler? ¿Ultrasonido? Parece que esto llevará un tiempo. Me preocupa que su hijo tenga una lesión vascular. Puede haber sido una fractura o una luxación de un hueso o, o peor, una lesión vascular. Lo cual quiere decir que este chico está sangrando por dentro. Quizás haya perdido mucha sangre. Si se trata de una arteria lacerada, la sangre podría estar fluyendo hacia su parte baja y eso podría causarle aún más dolor. No podemos saberlo si no miramos. Una de las lesiones que más preocupan a los jugadores de fútbol son las luxaciones de rodilla. Lo siento, Evan. Esto va a volver. Lo haré rápido. Su rodilla está luxada hacia atrás y, frente a semejante lesión, debemos preocuparnos por una herida en la arteria poplitea. La arteria poplitea pasa por detrás de la rodilla. Cuando la rodilla se disloca, la arteria puede lacerarse o, peor aún, romperse por completo. Esa es una emergencia médica que debe ser atendida y rápido. Escuche, en verdad aprecio su ayuda, pero hay muchos profesionales en ese juego y todos tienen los ojos puestos en Evan. Se trata de una emergencia médica seria. Si este muchacho tiene una herida en la arteria y no la tratamos rápido, podría perder parte de su pierna. Oiga, creo que no está entendiendo. Este tipo es de armas tomar. Evan tiene la oportunidad de pasar a profesionales. ¿Sabe lo que eso significa para eso? Solo le preocupa el fútbol. No voy a permitir que lo arruine. A mí me preocupa su vida. Matthew, te ayudaremos de inmediato con esto. Gracias. Hágalo, por favor. El Dr. Myers está a punto de descubrir cómo su paciente se clavó la tabla de surf. ¿Cómo ocurrió? La cinta de seguridad se salió, luego a una ola me golpeó, la tabla cayó en la arena boca abajo y yo caí encima de ella. Hago una inspección visual y lo único que puedo decir es que la tabla está empalada en alguna parte de su entrepierna. No podremos hacerle una radiografía. Sí. Las pulsaciones son fuertes. Eso es una buena señal, Matthew. Por regla general, cuando un agente externo está incrustado en el cuerpo, no debe removerse porque se desconoce qué es lo que está afectando y retirar el objeto podría ser aún peor. Dependiendo el caso, podría ocasionar mucho sangrado. Escúchame, tenemos que cortar la tabla. Intentaré sostenerla lo más firme que pueda, pero de todos modos dolerá. Te daré algo para el dolor. Ok. Démosle 10 miligramos de morfina y ve. Lo primero que tenemos que hacer es determinar qué tipo de herida es, por lo que tendremos que cortar su traje y tratar de despejar la herida. Bien, bien. Detente. El nivel de dolor que experimentaba el paciente era insostenible, aún con la medicina, por eso tuvimos que detenernos. ¿Más morfina? Si lo sedamos más, lo no queremos. Su respiración disminuirá. Ya está afectada porque está sobre su estómago con una tabla encima de su espalda. Es muy arriesgado. Si su respiración falla, tendré que entubarlo, lo cual será muy difícil estando acostado boca abajo. Doctor, debo orinar ahora mismo. Ok, Matthew, alcen el traje y lo limpiaremos luego. Ni loco. Matthew, si quieres algo de la habitación. Igual no lo haré. Las personas que experimentan mucho dolor pueden ser muy irracionales. Matthew, no tenemos otra alternativa. Me duele. Ayúdeme. Matthew, no te muevas. Lo lamento, Evan. Esto va a boler. El doctor Parry Shalers ha tenido ciertos impedimentos para diagnosticar al paciente. Oiga, creo que no está entendiendo. El padre del muchacho. Evan tiene la posibilidad de convertirse en profesional. No dejaré que lo arruine. Las personas que están en emergencias no vienen a socializar. Si estás ahí, pasando un mal día, puedes ver lo peor de la gente. Nada de ultrasonido. Solo dele algo para el dolor. Estará bien. Entonces uno trata de hacer empatía. Dice, está bien, entiendo. Y les permites que se expresen en su forma de hablar, en su forma de actuar. Oye, es frustrante. Lo sé. Oigan, Evan es bueno. En verdad, es muy bueno. No lo digo porque sea su padre, pero estos cazadores de talento no dan muchas oportunidades. Muy bien. Le diré lo que pienso. Tendrá que llenar unos documentos antes de que pueda irse. ¿Por qué no agiliza eso mientras yo chequeo a Evan? De ese modo, no tendrá que retrasarse. Tratas de evitar la confrontación a como dé lugar. No se trata de una lucha de poderes. Yo soy el doctor si hace lo que yo digo. Eso es todo. No. Más bien, yo diría que es cómo podemos hacer esto todos juntos. Hola, ¿cómo estás? Tengo otro proyecto para ti. Discúlpenos. Estupendo. Él es Gary. Tiene que llenar unos documentos en la sala de espera y tú lo acompañarás. Gary, él es Suresh. Él adora el fútbol. ¿Viste el juego de anoche? ¿Qué juego, no? Solo pude ver el primer tiempo. Ahora que el padre ya no está en mi camino, es decir, está ocupado, me puedo concentrar en mi paciente. ¿Qué sucede? Sus pulsaciones son de 110 y la presión 82-49. Me preocupa que este chico tenga una herida vascular. ¿Tendrá un coágulo en su pierna? ¿Su respiración empeora? ¿Su presión sanguínea disminuye? ¿Será que un coágulo fue hacia las arterias pulmonares? ¡Mi pierna! ¡Detente! Es un ultrasonido común y corriente. Muy bien, Evan. Tranquilo. Ya terminamos. Al obtener un resultado negativo, vuelvo a la hipótesis 1. ¿Qué sucede? ¿Dónde estoy? Su estado mental empieza a decaer. No recuerda para nada en dónde está o... Evan, estás en el hospital. ¿Estás seguro que solamente te duele la pierna? ¡Mi pierna! ¿Habías notado esta hinchazón y coloración en tu pierna antes de llegar aquí? ¿Llegar dónde? Pulsaciones sobre 120. Presión 75 sobre 43. ¿Qué rayos está pasando con este chico? Necesite fluidos. Pónganle un bolo. Háganle una hemorragia completa y un SEM 7 y radiografías acá. No quiero pasarme nada por alto. Todo proviene de esa pierna. ¿Qué es lo que pasa con esa pierna? Mi compañero de cuarto de la escuela jugaba fútbol. Seguro no te enseñó nada. Tengo que poner al padre al tanto. Hola. Listo. ¿Está bien? ¿Listo para irse? Me temo que no. ¿Sabe qué? Esto es una estupidez. Muchas veces cuando les das malas noticias se ponen muy furiosos. Yo prefiero estar entre ellos y la puerta. Quiero un doctor que sepa sobre lesiones deportivas. ¿Dónde está el ortopedista? Me temo que es más complicado. Su presión sanguínea es muy baja. Su corazón es... ¿Su corazón? Lo traigo por un dolor en la pierna y ahora me dice que es su corazón. Doctor, tiene que venir de inmediato. Sus pulsaciones están en 130 y su presión en 65 sobre 30. Lo estamos perdiendo. Quédese acá. Señor, por favor. Quédese acá. Suresh se quedará con usted hasta que sepamos más. Señor, tome asiento. Sí, claro que sí. Señor, señor, ¿puedo ponerle un canal deportivo en la televisión? Entonces vuelvo a chequear a Evan. Está sudando, diaforético. Su respiración en verdad es muy lenta. Tendremos que entubarlo. ¿Ev? ¿Qué demonios le hizo? Su hijo está muy enfermo. Lo voy a llevar a otra parte. Es una pésima idea. El tiempo que le llevará a hacer eso no tiene todo ese tiempo. ¿Puedo sugerir...? No, está bien. Este muchacho es el paciente más enfermo que ha recibido en una emergencia. Y su padre se lo quiere llevar a otra parte. No dejaré que haga eso. No puede tenerlo acá contra mi voluntad. Ed, nos vamos. Espere. El padre de Evan está muy molesto y le quita la sábana. No. Y entonces nos damos cuenta. Es como si el muchacho estuviera dando a luz un extraterrestre. Empiezan a aparecer ampollas de sangre. Una tras otra. Y luego otra. ¿Qué rayos es eso? Y pensé, ¿qué mierda? Tensión baja entre 54 y 32. ¿Qué significa? La presión sanguínea de la paciente de la doctora Katrina es tan baja que puede morirse o sufrir un paro cardíaco. Aún no he determinado si se trata de un derrame o no. Pero si no hago que su presión suba, podría sufrir algunas consecuencias, incluyendo daños en su cerebro. Quiere decir que su presión sanguínea está muy baja. Tendremos que darle medicinas para que suba. Le daremos otro bolo y además 5 miligramos de dopamina por kilo por minuto. El bolo salino debería ayudar a aumentar la presión sanguínea y me dará tiempo para determinar si los síntomas son por la baja de tensión o porque está teniendo un derrame. Doctora, ¿mi mamá estará bien? Haré todo lo que pueda para que así sea. Podemos llevar la radiología. Muy bien, ahora llevémosla de inmediato. Hola, ¿eres Richie? Yo soy Caroline. Me quedaré contigo mientras cuidan a tu mamá. Con su arte, la tomografía nos ayudará a determinar si en el cerebro tiene un coágulo que le causa un derrame. Diez minutos más tarde, tengo los resultados de radiología. Sí, acabo de abrirlo, lo estoy mirando. Es definitivo, está teniendo un derrame. Solo en su lado derecho, en la arteria media cerebral, que le impide que la sangre irrigue al cerebro. ¿Puedes, por favor, hacer un NIH a escala de valoración neurológica y poner al neurólogo al teléfono? Sí. Llamo al neurólogo para confirmar el diagnóstico y proseguir con el tratamiento. Sí, de acuerdo. Le daremos TPA. Gracias. El TPA, o activador de tejido plasminógeno, es una droga que ayuda a disolver los coágulos. Pero existe el riesgo de sangrado en el cerebro, lo cual quiere decir que mi paciente puede pasar de tener un derrame causado por un bloqueo a tener un derrame causado por una hemorragia. Pero es el riesgo que hay que correr. Le daremos TPA, diez miligramos por kilo corporal, y también le daremos dopamina, cinco miligramos por kilo por minuto. Entonces, ¿tiene un derrame? Mi mamá tiene un derrame. ¿Ella va a morir como el abuelo? El doctor Ehlers descubrió una infección sorprendente en la pierna de su paciente que se extiende más a medida que la observa. ¿Qué rayos es eso? Yo sé lo que es. Este muchacho tiene facitis necrotizante. Está en problemas. Si no lo tratamos, el porcentaje de mortandad es del 85%. ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué tipo de lesión es esa? No es una lesión. Es una infección del recubrimiento de los músculos. Es muy seria. Se llama la enfermedad carnívora. Parece que comiera la carne del brazo o de la pierna a medida que avanza por esa extremidad. ¿Cómo tiene la enfermedad carnívora? No ha estado enfermo, ni tampoco sus compañeros. No es contagiosa. Es probable que haya tenido un corte o un rasguño en su pierna y la bacteria creció a partir de ahí. No es frecuente, pero por desgracia sucede. Todos tenemos gérmenes en la piel. Por lo general, lo que sucede es que el germen se inocula en un corte o un rasguño en la piel o en una mordida de insecto. Una vez que la bacteria está en nuestra fascia, se infectará y se extenderá por el brazo o por la pierna. Sandra, necesitaré un equipo leer. Escuche, pasarán muchas cosas de manera vertiginosa y necesitaremos despejar el área. Por favor, vaya con Suresh. Iré a verlo tan pronto como pueda. Por fin pude lograr que dejara de pensar en el fútbol y se enfocara en su hijo. Gracias, Sandra. Necesitaremos darle 4.4 gramos de piperacilin y 2 gramos de antibióticos, todo por vía intravenosa, ¿sí? Bien. Ahora que sé que tiene facitis necrotizante, le daré unos antibióticos de amplio espectro y tendré que hacerlo rápido. Evan, tengo que adormecerte para proteger tus vías respiratorias. Espera por nosotros. Al quitarle de encima la respiración, le estaré restando trabajo a su cuerpo. Toda la energía que pone en poder respirar podrá usarla en combatir la infección. Su presión sanguínea sigue muy baja. Los bolos no están ayudando. Supe que necesitaba medicinas para la presión sanguínea. Tendré que colocar una línea central. Necesitará presión intravenosa. Una línea central es una senda intravenosa. Se coloca en los grandes vasos sanguíneos centrales. Lo único que puedo hacer es aumentar su presión sanguínea y darle unos antibióticos. Lo que sí sé es que tengo que llevarlo al quirófano cuanto antes. Lo llaman del quirófano. Gracias. Jim, tengo un chico con facitis necrotizante. Tengo que llevarlo al quirófano de inmediato. Estoy haciendo una extirpación del conducto biliar. ¿Cuánto tiempo? Una hora y media, quizás dos. Este muchacho no puede esperar dos horas. Tiene que ser atendido y operado y llevado al quirófano ahora. ¿De qué se trata? Tenemos una pierna con desbridamiento y fasiotomía. En el peor de los casos, una amputación. Tan pronto termine, le informaré al ortopédico. Bien, lo que tenemos que hacer es un desbridamiento del tejido muerto de la pierna o una amputación. Lo peor que podría pasar es que pierda la vida, ya sea acá o en la sala de operaciones. ¿Está bien? Estamos esperando una cirugía para remover el tejido muerto. Y después estará bien. Sé que es duro escuchar esto, pero seré honesto. En general, estos casos requieren amputación. Se descontroló y no pudimos detenerlo. ¿Quiere cortarle la pierna? ¿Está demente? Ese chico tiene piernas de oro. Estará en el salón de la fama. ¿Y usted quiere cortarle las piernas? ¿Es un psicópata? Lo entiendo. Estoy parado frente a él. Soy la primera persona que ve y quiere echarme la culpa a mí. Cuando lo traje acá, estaba bien. ¿Qué le hiciste? ¿Qué le hiciste? Sé que es difícil de entender, señor. ¡Usted no sabe nada! Le daremos TPA. Gracias. La doctora Katrina confirmó que la mujer que llegó con su hijo de 10 años está teniendo un derrame cerebral. ¿Ella va a morir como el abuelo? Richie, vamos a volver con tu mamá. Richie, sí tiene un derrame, pero le daremos los medicamentos que la ayudarán a mejorar. ¿Está bien? Les expliqué a ambos los pros y los contras del TPA. Entonces, si la droga provoca hemorragia... Richie, ¿puedes ir con la señora, por favor? Quiero quedarme. Puedes volver en un minuto. Ven, Richie. Busquemos algo para beber. Yo también tengo un hijo. Puedo imaginar el miedo que está sintiendo esta mujer. La droga puede disolver el coágulo. Pero puede causar hemorragia. Usted podrá salvarme. Y yo voy a poder cuidar a Richie. Seré honesta con usted, Sonia. Existen grandes riesgos. Uno de ellos incluye... daño cerebral. Pero no hay forma de saber... cuál será el resultado de esto. Le diré que los beneficios superen a los riesgos si toma el TPA. Sé que esta es una decisión muy difícil. Es una situación terrible para cualquiera. Pero en lo que a mí concierne, la decisión estaba clara. Bien. Hagámoslo. La farmacia elabora el TPA y nos lo envía. Muy bien, Sonia. Hablé por teléfono con el neurólogo. Gracias. Procederemos a darte el TPA. Por favor, levanta tus brazos bien rápido. Volveremos a evaluar. Muy bien. Carrie, ¿puedes por favor tomar nota? Cinco mililitros de TPA intravenoso. Eso se lo daremos ahora. Dejaremos actuar el TPA durante una hora y luego repetiremos la tomografía para ver si el coágulo se disolvió. Esta vez hacemos lo que llamamos un angiograma, donde vemos su cabeza y su cuello. Se hace con tintura de contraste. Queremos asegurarnos de que el coágulo se haya disuelto y que no haya otros. No hay ningún indicio de coágulo. Parece que se disolvió por completo. Si surge algo, te lo haré saber. Muy bien. Gracias. El TPA es un excelente disolvente de coágulos, pero puede ocasionar hemorragias en lugares con laceración o un ligero sangrado en los vasos, por lo que debemos vigilarla después de usarlo. Doctora Mattingly, la necesito en la habitación número uno. ¿Qué pasa? Me... acuesta. respirar. Su habla se redujo desde que regresamos de la tomografía y... ¡Wow! El rostro de la paciente se está poniendo morado. Su cuerpo no está recibiendo suficiente oxígeno. Muy bien, le pondremos oxígeno y repetiremos el electrocardiograma. Me preocupa que la combinación de la nitroglicerina que tomó y su nueva medicación para la atención puedan estar afectando su corazón. Bien, el electrocardiograma muestra signos normales en los senos, sin ningún cambio con respecto al anterior. El electrocardiograma y la radiografía de pulmón indican que no pasa nada en su corazón ni pulmones. Así que tengo que averiguar qué está causando la hipoxia. ¿Presión sanguínea? ¿Saturación de oxígeno? 58 sobre 36, 79 por ciento. ¡Wow! Muy bien. Incrementaremos la dosis de dopamina a 10 miligramos por kilo por minuto. Creo que su baja tensión se debe a la combinación de la nitroglicerina y el medicamento que ingirió. Es por eso que ahora incrementaré la dopamina. Todo el fluido que le estamos dando quizás esté volviendo a sus pulmones. Su corazón no está funcionando bien. ¿Doctora Mattingly? Sí. Necesito que vea algo. El radiólogo vino a la sala de emergencias. Eso no es algo que ocurra todos los días. Mire esto. Justo acá. ¿Tiene una disección en la horta? Hay una rasgadura en la pared de la horta, la arteria más grande del cuerpo. La sangre se está escapando por esa ranura. En vez de circular por el cuerpo como debería hacerlo. Está sangrando por dentro y yo acabo de darle una droga para el fluido de sangre. Oh, no. Creo que acabo de matar a mi paciente. El paciente del Dr. Myers está empalado en la entrepierna por una tabla de surf. Debo orinar ahora mismo. Me duele. Ayúdeme. Y reticente a orinarse en su traje. Matthew, no te muevas. No podemos usar un catéter ni nada de eso debido a la tabla de surf. Pero quiero ayudarlo porque tiene mucho dolor. Por suerte se me ocurrió una idea. Tráeme otra camilla. Aguarda. Si el surfista no quiere ir a la ola, traeremos la ola al surfista. Sería algo así. Bien, lo alinearemos hasta el final. Bien, Matthew, escucha. Quiero que te arrastres hasta la otra cama. Nosotros te ayudaremos. ¿Está bien? Cuando quieras. Vamos. Creo que se sentía muy motivado por no orinarse encima. Mantén la tabla estable, porque aun cuando le producía mucho dolor, se deslizó hasta la otra camilla. Muy bien. Justo ahí. Bien. Ahora vamos a los extremos de las camas. Las separaremos algunos centímetros. Asegúrenla. Muy bien. Con cuidado. Sepárenlas. Bien. Bien, hasta ahí. La necesidad es la madre de las invenciones. Después de que separamos las camillas, me agaché en el espacio entre medio de ellas con unas tijeras para cortar el traje en la parte de las ingles. De modo que él pudiera orinar. Bien, coloca el orinal debajo de la cama. Cuando estés listo. ¿Me dejarían solo? Por supuesto. Era una solicitud entendible. Si había un momento para tener una vejiga tímida, sin duda era este. ¿Tú te vas a quedar? ¿Tú te vas a quedar? No. No. Su novia y yo estuvimos viendo fotos de diferentes tablas de surf. No. Para ver si podía identificar alguna y así tener una mejor idea de lo que estábamos enfrentando. Es esa. Como esa. Oh. Bien. Ouch. Una aleta como esa puede ocasionar serios daños. ¿Pudiste hacerlo? Algo anda mal. Debo orinar, pero no puedo. ¿La tabla se encajó dentro de mí? Lo que intuyo es que la tabla entró en el perineo, en algún lugar entre sus genitales y su ano. Una herida como esta puede ocasionar serios daños internos que quizás lo imposibiliten para orinar. ¿Traes el escáner de vejiga, por favor? ¿Qué está pasando? Nada. Solo necesito medir la cantidad de orina en la vejiga de Matthew. Eso es todo. Bueno, debe ser bastante. Tomé un café y una bebida energética antes de entrar al mar. Mi mayor preocupación es que la aleta haya perforado la uretra, bloqueando el flujo de la orina. Ese bloqueo pudo haberse extendido hasta los riñones y hacer que dejen de funcionar. Muy bien. Escanea. Vaya. Doctor Meyer. Sí. 600 centímetros cúbicos es una cantidad excesiva para un adulto. ¿Qué está pasando? Sí. ¿Qué pasa? Matthew tiene 600 centímetros cúbicos de orina en la vejiga. Eso es demasiado. En el peor de los casos, esta cifra quiere decir que está sangrando por dentro porque el escáner no puede diferenciar entre orina y sangre. Si es sangre, entonces puede haber daños severos que ponen en riesgo su vida. ¿Cuánto tiempo? Hora y media, quizás dos. Una demora en el quirófano está complicando el tratamiento del Dr. Ehlers contra una bacteria carnívora. ¡Usted no sabe nada! ¡Wow! ¡Cálmese! Y también empeora la actitud de su padre. Estaba casi seguro de que me golpearía. Yo me encargo. Sí, está bien. Eso no pasó, por suerte. Quiero otro doctor. Entiendo. A veces solo necesitan desahogarse. Este padre en verdad lo necesitaba. Cuando el cirujano llegue, le dará su opinión. De esa manera no tendrá solamente la mía. Créame, no confiaré en la suya. No me lo tomo personal. Tengo hijos. No puedo imaginar lo que debe ser que te digan que uno de tus hijos está enfermo de muerte. Es mi peor pesadilla. ¿Quién soy yo para juzgarlo? La vida de su hijo corre mucho peligro. Es en serio. No decidimos amputar una pierna a menos que sea cuestión de vida o muerte. ¿En serio pueden morir? Al final, después de unos minutos tensos, se dio cuenta de que se trataba solamente de su hijo. Que podría morir por eso. Si pierde la pierna, por lo menos seguirá con vida. La decisión es sencilla. Quieres llevarte a tu hijo a casa. Quizás no te lo lleves a tu hijo entero, pero lo llevarás a casa. Él va a vivir. Cuando llegó la hora de operarlo, las ampollas y la hemorragia habían pasado la rodilla. Llegaba hasta el muslo y la infección junto con ellas. Llevémoslo de inmediato. La mejor opción para este muchacho es perder la pierna. Doctor, por favor, salve a mi hijo. No me importa si no juega más al fútbol. Solo sálvelo. Voy a hacer todo lo que pueda. Lo prometo. Iremos a la raíz. Gracias. El peor escenario es que no logre salir con vida del quirófano. Algo no está bien. Debo orinar, pero no puedo. La tabla se deslizó dentro de mí. El paciente del doctor Myers está sangrando por dentro debido al empalamiento de una tabla de surf en su entrepierna. Vaya. Tiene 600 centímetros cúbicos de orina en tu vejiga. Es demasiado. Tenemos que actuar rápido. Quizás necesite ser operado de urgencia. Matthew, tengo que quitarte el traje de inmediato. Te daré un sedante para el dolor. ¿Estás de acuerdo? Estarás bien. Necesitaré que te deslices sobre esta camilla. Te ayudaremos otra vez. Normalmente no se daría a nadie que estuviese sobre su estómago, pero no hay nada normal en esto. Bien, es simple. No podemos remover la tabla porque quizás esté conteniendo la hemorragia y si deja de respirar tendremos que entubarlo. Y no es algo que quisiera hacer con una tabla de surf en su espalda. Buen trabajo. Así que reacomodamos al paciente y le dimos un sedante. Está estable. Bien, quitémosle este traje. Después de que lo sedamos y mientras cortábamos su traje, la aleta se movía un poco. ¡Guau! Despacio. El traje es tan ajustado que al cortarlo libera un poco la tensión. Cuando terminamos de cortarlo, la tabla salió. Vaya. ¿La tienes? Gracias. De nada. El perineo del paciente no presentaba mucho sangrado, lo cual era asombroso. Pero como todavía estaba preocupado por su sangrado interno, llamé al urólogo de turno. ¿Sí? Sí, así es. La aleta de la tabla la cerró su perineo. No, tuve que explicárselo tres veces. No, sí, eso fue lo que dije. Corté todo el traje, atravesó su perineo. Bien. Me pidió que le hiciera una uretrografía retrógrada, una prueba que permite ver si hay daños en la uretra. Esta prueba mostró que su uretra se encontraba bien, pero estaba hinchada debido al traumatismo de la lesión. Luego del procedimiento, lo llevaron de vuelta a la habitación. ¡Hey, Matthew! ¿Te ves mucho mejor? Gracias. La hinchazón del traumatismo estaba apretando tu uretra y es por eso que no podías orinar. El catéter te ayudará con eso. ¿Te sientes mejor? Ahora mucho mejor. Bien. Drenamos más de 800 centímetros cúbicos de su vejiga, pero él se recuperará por completo. Doctor Meyers. Mire esto. Nuestro paciente salió en las noticias. Uno de los enfermeros me mostró una foto suya y de su novia en un artículo en internet, tras haber ganado un campeonato de surf. Increíble. Al parecer, Matthew volvió al lugar donde estaba antes de conocerme. Mire esto. Mire la aleta. En el artículo había una foto de la tabla con la que compitió. Tenía una aleta mucho más pequeña y delgada. Es una jugada inteligente. ¿Tiene una disección en la horta? La doctora Katrina descubre que su paciente está sangrando por dentro y acaba de darle un medicamento que favorece el flujo sanguíneo y podría causarle la muerte. Oh, no. Le administré el TPA basándome en la primera tomografía, que no mostró ninguna disección en la horta. Tampoco se veía las radiografías. Acabo de darme cuenta que el TPA que le administraste no permitirá que la disección se cierre. Se desangrará muy rápido. Así es. Bueno, podría decir que mi carrera se acabó. Pero no voy a dejar ir a esta paciente sin luchar antes. Scott, por favor, llama al cirujano y al quirófano. Niva ve a la farmacia y trae un antídoto para el TPA. Gracias. Dos minutos más tarde, llega la enfermera con el antídoto. Acá está el antídoto que me pidió, doctora. Bien, gracias. Lo mezclaremos con una bolsa salina de 250 centímetros cúbicos y se lo colocaremos por vía intravenosa. Luego la llevaremos de vuelta a radiología y haremos radiografías de su pecho, abdomen y pelvis. Ok. Gracias. El cirujano tiene que saber de qué tamaño es la disección de la horta. Una disección en la horta es una ruptura en la pared de la horta que puede causar sangrado interno letal. Tengo los resultados del escáner. ¡Wow! La disección se extiende hacia la arteria carótida en su cuello. De ahí salían los coágulos que iban a su cerebro que le causaron el derrame. La hemorragia se extiende por su pecho, su torso, pelvis, ingles, las arterias femorales y las piernas. No puedo creerlo. Es la peor disección de aorta que haya visto en mi vida. Llegó el cirujano. Muy bien, llevémosla de inmediato al quirófano. Ahí es cuando su hijo se despierta. ¿Qué pasa? ¿A dónde la llevan? Richie, tu mamá necesita cirugía. ¿Puedo ir con ella? No, esta vez no. ¿Cuándo volverá mi mamá? No tengo corazón para decirle que el pronóstico no es bueno. El paciente del doctor Ehlers con la bacteria carnívora sobrevivió a la cirugía. Después de varias operaciones, injertos de piel y reconstrucciones, de volver a ponerle piel en sus piernas, se fue a otro hospital donde hizo la rehabilitación necesaria. Doctor, mire quién está. Doctor, Suresh. ¿Qué lo trae por aquí? Vinimos a darle las gracias. ¿De nada? Mírate. Sí, la salvaron. Es sorprendente. Piernas de oro, tenías razón. Jamás en mi vida pensé que podía salvar su pierna. Pero lo hizo. Iván es un guerrero. En las últimas siete semanas pasó por seis operaciones, injertos de piel. Ni se imagina. Nunca se rindió. Te ves increíble. ¿Cómo te sientes? Como si estuviera jugando fútbol. Muchas gracias. Te debemos mucho. Solo hago mi trabajo. Una cosa más. Tengo algo para ustedes. Nosotros también iremos. Y queremos que ustedes vengan con nosotros. ¡Guau! ¿Dónde los conseguiste? ¿Qué son estos? Tendré que jugar bolos. Es el juego más esperado del año. Todo el mundo lo espera. Es sorprendente. Cuando ves a las personas en la sala de emergencias, debes imaginar que seguro es el peor día de sus vidas. No te tomas a pecho lo que dicen y los tratas como quisieras que te traten. ¿Cuándo volverá mi mamá? La paciente de la doctora Katrina tiene una hemorragia interna debido a una disección en la horta y debe ser operada de emergencia. No sé si el antídoto que le di funcionará. Tampoco sé si el cirujano podrá reparar una disección en la horta de tal magnitud. Y obvio, no sé cómo explicarle eso a un niño de 10 años. Honestamente, no te sé decir. Lo que te puedo decir es que está en manos de cirujanos excelentes que realizan este tipo de operaciones a menudo. Les pedí que me llamaran cuando terminara la operación. Nueve horas más tarde, recibí la llamada. El sonido del bate golpeando la pelota me ensordeció. Estaba tan sorprendida que casi volví a correr a la base. Mientras corría a primera base, el público aclamaba. Hola, Caroline. Hola, doctora. Hola, Richie. Los cirujanos vendrán a hablar con nosotros. ¿Está bien? Tú debes ser, Richie. Bueno, me complace informarte que la operación salió muy bien. ¿En serio? Había un gran coágulo en la raíz de la disección. Pero debido a su baja tensión producida por el medicamento, el TPA no fue capaz de sacar el coágulo y no permitió que la sangre saliera. Por muy peligrosa que era su condición, diré que todas las estrellas brillaron para que se salvara. También revisé la primera tomografía y las radiografías y no hay signos de una disección en la horta. Estoy convencido de que lo que hiciste estuvo bien y de que la única razón por la que sobrevivió fue por ti y tu rápida intervención. Así que mi carrera no se terminó. Bien, entonces, ¿puede Richie ver a su mamá ahora? Oye, ¿quieres ver a tu mamá? Ven conmigo. Sabía que estaría bien. La doctora me dijo que haría todo lo posible para salvarla. ¿Y sé cómo sabes si soy Americano? Pues si es nada más. Ah,apá. La doctora me dijo que haría todo lo posible para vivir con corazón. La doctora me dijo que haría todo lo posible para saber sobre grupos que hicistes.